¡Oh, la vuelta carnero que dio Feli recién! ¡Esa noticita! ¿Cómo dormimos hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien dormiste hoy! ¿Y cómo comiste hoy? ¡Mejor todavía! ¡Mejor todavía comimos! ¡Gara gara 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 gara! A ver, un saludo a los abuelitos Una sonrisita para los abuelitos ¡Hola! ¡Oh! Y un pedito para los abuelitos ¡Adiós! ¡Adiós!